En un programa de hoy al que acudió Lucero en la dinámica del juego del manotazo, donde concursó con Galilea Montijo a responder algunas preguntas, Lucero reveló detalles de su vida. Cuando les preguntaron que si cambiarían algo de su físico y por qué Galilea le ganó a Lucero, por lo cual la ex de Mijares le tocó responder a la pregunta. Como tengo mucho que cambiar, dijo entre risas Lucero, le dijo Galilea, porque me gusta mucho cómo me veo, cómo soy y me acepto tal cual. Por lo cual Galilea la llenó de halagos, estás más espectacular que nunca y creo tienes razón de todo lo que contestaste, es porque se te nota que estás a gusto contigo. Se nota que estás bien atendida.